Llevo participando cuatro años, me parece una experiencia increíble. En este caso es un congreso internacional y hay estudiantes de todas partes. Aprendes mucho, mucho compañerismo, estás en un ambiente muy bueno. Es una manera de presentar el trabajo que has hecho delante de profesores y demás compañeros. Sales con la titulación, con ya una publicación hecha. Ya tienes una experiencia para que si en un futuro quieres investigar, tengas una base donde hacerlo. He estado hablando con otros compañeros y no nos acordábamos de lo del premio. Ha sido más la experiencia de hacer una investigación, de qué método hemos seguido. Eso ha estado muy guay.